Y nos ha... en estudios el doctor Carlos Reynoso, él es jefe del quirófano del hospital Pablo Soria. Buenas tardes doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Se ha hecho un espacio para estar con nosotros. ¿Cómo están trabajando actualmente en el quirófano de Soria? ¿Cuántas operaciones se hacen por mes, por ejemplo? Bueno, en la actualidad llevamos un promedio de 500 operaciones mensuales. Esto en referencia al primer semestre. Y bueno, se piensa y se apunta a que se puedan realizar mayor cantidad de operaciones y de mayor complejidad. Porque el hospital nuestro está definido dentro del sistema del plan estratégico, dentro de lo que es la máxima complejidad quirúrgica se tiene que realizar en este hospital. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Equipamiento, material humano? Bueno, con el tema equipamiento, por ejemplo, últimamente hubo una adquisición muy importante sobre una mesa de anestesia. Para darle un ejemplo, la mesa de anestesia vale más o menos como cuatro autos, pero son de altísima tecnología y de altísima complejidad. Porque esas mesas de anestesia permiten justamente el control del paciente intraoperatorio y administrar el agente anestésico con la máxima seguridad posible. Así que el equipamiento que se utiliza en el área anestésica, por ejemplo, tiene que ser de extrema calidad porque se interviene directamente en la fisiología, en el funcionamiento de la persona mientras se la está operando. Doctor, hay que destacar la tarea que cumple el profesional. Ustedes, si tienen que operar a las cinco de la madrugada, a las seis, de lunes a lunes, tienen que estar ahí en el hospital. Así es. El hospital está organizado desde mucho tiempo con sistemas de guardias activas, en donde cirujanos, traumatólogos, anestesiólogos, incluso todos los sistemas de apoyo como farmacia, hemoterapia, están todos las 24 horas cumpliendo una tarea preventiva para este supuesto caso de la accidentología, ¿no es cierto? Eso, justamente le íbamos a preguntar. ¿Dónde se da más la accidentología? ¿En la moto o en el automóvil? Y mire, a veces es la moto la que más problemas nos trae. Son los politraumatismos, lo que obliga muchas veces a que cirujanos de distintas especialidades intervengan en un mismo paciente, porque no es solamente un hueso, sino es un cráneo, es un abdomen lo que puede estar lesionado, y para eso están los equipos quirúrgicos las 24 horas del día, como te dicen. Bien. Doctor, ¿qué proyecto inmediato tienen para lo que resta de este año? Tenemos que completar el equipamiento. Estamos en esa etapa, en los últimos meses se están gestionando la adquisición y renovación de la instrumental, de las mesas de anestesia, que tienen que ser óptimas y tienen que ser duraderas. Está bien, es a veces lo más caro, pero la vida humana tiene un precio superior a cualquier otra previsión que uno pueda hacer. Bueno, los traumatólogos tienen mucho trabajo, ¿no? Así es, mucho trabajo. Traumatólogo y hay mucha cirugía de vías biliares. Cálculo en la vesícula, estamos a la orden. Bien. ¿Cómo están trabajando en cuanto a capacitación? En capacitación, periódicamente hacemos una tarea de capacitación en servicio. Es inminente, por ejemplo, la llegada de un profesional en anestesiología, que va a realizar unas cuantas prácticas, técnicas a veces novedosas, o técnicas de reentrenamiento para el personal de anestesia. Y también para la parte, para el mes que viene, creo que va a ser, también viene el doctor Atheus de Estados Unidos, para ver temas relacionados con la cirugía endoscópica, especialmente. ¿Faltan médicos? Faltan médicos. Siempre nos van a faltar médicos. Especialmente en las áreas más críticas. No solamente, por ejemplo, anestesiólogos, no solamente faltan cubrir en muchas partes de nuestra provincia, sino en todo el país y en todo el planeta siempre hay un déficit de esta especialidad crítica, porque es una especialidad que participa con, digamos, los equipos, con todos los médicos que hacen cirugías de distintas especialidades. Bien, doctor. Gracias por estar con nosotros en este mediodía. Bueno, muchas gracias a usted. La palabra del doctor Carlos Reynoso, jefe de operaciones en el Hospital Pablo Soria. Gracias.